¿Feliz? Nada como beber agua limpia y pura. ¡Cuidado, Horacio! Esa escena me asustó mucho la primera vez que la vi. ¡Ya basta! ¡Me voy! No olvides escribir. Se acaban de perder la mejor parte de la película. ¿Qué pretendes contando toda la película? Si continúas interrumpiendo, no podremos seguir la película. ¡El público me lo agradecería! ¡Usted no tiene talento! ¡No es más que una mala actriz! ¡Bien! Es Johnny Pio. Discúlpame, ¿das tu autógrafo? Claro, nena. Gracias. ¡Esa era mi fotografía! ¡No debiste haberlo hecho! No, bueno, a veces soy impredecible. ¡No eres más que un pobre y maloliente zorrillo! ¡Usted, Monsieur Pio! ¡Apesta! ¡Oh! ¡Me encontré un gatito! ¡Hola, mi lindo y apestoso gatito! ¡Saluda a tu mami Elvira! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Te cambiaré los pañales, te daré un baño todos los días e iremos a jugar al parque y viviremos juntos y felices hasta la eternidad. Aún navegamos por el río. Y sigo empapada. ¿Sabes? Te ves muy bonita cuando estás en la lluvia. Me encanta como susurra el viento entre tus orejas, resplandece tu piel mojada y la misteriosa apariencia en tu cara de rata ahogada. ¿Rata ahogada, eh? ¡Te enseñaré! ¡Ahh, me enseñaré! ¡Ahh! ¡Ahh, me enseñaré! ¡Bassard! Este viaje a través del río ha sido muy especial... ¡Una manera divertida de pasar nuestras vacaciones! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño la actuación! ¡Extraño esa encervezca! ¡Ah! ¡Quiero volver a mi casa de Ciudadac! ¡Tal vez el barco a vapor nos lleve a casa! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Estamos aquí! ¡Creo que ya nos vieron, Babsy! ¡No pienso lo mismo! ¡Salta! ¡Babsy, toma el salvavidas! ¿Quién puede pensar en golosinas en este momento? Ya veo. ¿Te sientes bien? Sí. Estuvimos cerca, ¿no, Byron? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí, polizones? Soy el Capitán Tulpedo Todd y no acepto que ningún polizón se atreva a invadir mi barco a vapor. Diga lo que quiera, pero eso me hace recordar una canción. ¡En un barco! ¡Yo me embarqué! Suficiente. Justamente es la actriz que necesitamos para nuestro show. ¡Show! ¡Dijo usted, show! ¡No, gracias! ¡Mi amiga está deseosa de llegar pronto a su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡No, gracias!